... Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos al público que nos sintoniza también fuera del territorio nacional a través de diferentes medios, a través de diferentes plataformas. Este es su programa Proceso, correspondiente al día de hoy, 28 de abril del año 2019. Yo soy Dani Alcántara. Pues hoy, Proceso inaugura una nueva línea gráfica, Proceso inaugura una nueva escenografía, en una de las tantas etapas que en 26 años de programa hemos recorrido, procurando siempre tener un contenido fresco, no tan agradable, porque lamentablemente las noticias casi nunca son agradables, son acontecimientos que llaman la atención por lo anormal, por lo fuera de lo habitual. Las noticias son cosas que ocurren contracorrientes, entonces, por eso llama la atención los accidentes de tránsito donde mueren personas, por eso llama la atención las cosas anormales, y entonces casi nunca esas cosas son agradables. Así es que procuramos que ustedes tengan el contenido que ofrecemos cada domingo de la manera más elegante dentro de lo posible, desde el punto de vista de la forma, y desde el punto de vista del fondo tratamos de apegarnos siempre, como hemos hecho desde el principio, a las cosas como ocurren, con la opinión que más se apegue a la realidad de lo que ha ocurrido. Así es que celebramos con ustedes una nueva escenografía, una nueva línea gráfica, tanto para las personas que nos ven, a través de los canales 31, 10, 31 del sistema de televisión de Claro, canal 33, 4, 3, 8 del sistema de televisión de Altis, canal 33 del sistema de televisión de Astor, a los que ven EN Televisión, a través de www.entelevisión.com, a los que ven EN Televisión a través del sistema de cables locales en diferentes puntos de la geografía nacional, a los que ven EN Televisión a través de otras plataformas de televisión, sobre todo en los Estados Unidos. Así es que para todos hemos hecho este cambio, esta innovación que queremos, la merece el público que nos ha preferido durante tantos años como medio de información para enterarse de las cosas que ocurren en la semana en la República Dominicana y el mundo. Así es que para ustedes esto. La semana ha sido una semana muy política, ya estamos en la cercanía de las elecciones programadas para febrero y mayo del año que viene. Hubo un acontecimiento importantísimo en el día de ayer sábado, es la reunión que llevó a cabo el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada obviamente por la membresía del Comité Político, incluyendo las dos figuras fundamentales en la vida del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero al presidente del partido, que es el doctor Lionel Fernández, y al presidente de la República, que es el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, ambos son los jefes del Partido de la Liberación Dominicana. Hay una serie de interpretaciones que se han hecho frente al acontecimiento de forma. Hay quienes han hecho comentarios en el sentido de que se notó un poco el distanciamiento entre Lionel Fernández y Danilo Medina, de que el presidente del partido no saludó a colaboradores cercanos del presidente Medina, de que el presidente Medina no saludó a figuras cercanas al expresidente Fernández, como por ejemplo a Franklin Almeida. Pero bueno, son siempre especulaciones e interpretación que hace la gente frente a lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que hay una situación de distanciamiento o de pugnacidad en el Partido de la Liberación Dominicana pocas veces visto. Hay quienes entienden que pudiera colarse un partido de oposición, que en el caso del PRM pudiera tener toda la de ganar las elecciones que vienen a partir de lo que se interpreta que va a seguirse produciendo en el futuro inmediato entre Lionel Fernández y Danilo Medina, la gente del presidente Fernández. Sigue muy dura contra la administración del presidente Medina y contra el equipo del presidente Medina. Y hay quienes dicen contra el presidente Medina mismo. Y hay, viendo eso, hay quienes opinan que la gente del presidente, el propio presidente de la República, habrá de obrar para evitar que el expresidente Fernández ascienda al Palacio y gane las elecciones próximas. Bueno, eso puede ser especulación, pero especulación que toma cuerpo a partir de lo que ocurre hoy. Ciertamente, la situación de esas dos figuras en el partido de la liberación dominicana es muy complicada. En lugar de uno estar viendo que ellos están procurando uno el apoyo de otro, digo uno porque si el presidente Medina no pudiera presentarse como candidato a partir de lo que establece la constitución de la República que le tiene un impedimento, pues lo lógico sería que haya un ambiente adecuado y bueno para que pueda apoyar a cualquiera que sea el candidato electo por el PLD a la presidencia de la República. Y si el PLD elige a Juan o elige a Pedro, pues el presidente de la República estaría o debería estar en condiciones de apoyar a Juan o apoyar a Pedro para que el PLD vaya unificado a las elecciones venideras, a las elecciones congresuales y municipales y a las elecciones presidenciales. Pero ¿qué ocurre? No es eso lo que se está proyectando. Lo que se está proyectando es que el presidente de la República, si el candidato fuera el doctor Leónel Fernández, estaría prácticamente en la obligación, prácticamente en la obligación de operar en la dirección contraria por los temores que dicen se estar generando a partir del distanciamiento de uno y de otro. A partir incluso, dicen, de amenazas que ya están recibiendo gente del gobierno del presidente Medina si Leónel Fernández se convirtiera en presidente. Yo quisiera pensar que toda esa especulación y que toda esa conjetura que no va en momento alguno a parecerse a la realidad, quisiera pensar eso. Y todavía dejo un espacio para pensarlo. De modo que el acontecimiento de ayer, lo que ocurrió en concreto es que ambos se pusieron de acuerdo para completar la comisión electoral, se aprobó lo de la adecuación de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana a la legislación electoral vigente y además completaron que era el punto en el que se pensó que podía haber algún tipo de diferencias o de dificultades, completaron la comisión electoral que es la comisión que tendrá que ver con el arbitraje de los procesos internos del PLD. ya se habían electo cuatro miembros, los cuatro miembros ya conocidos eran Alejandrina Germán, era Lidio Cade, Rubén Bichara y Danilo Díaz. A esos cuatro miembros que pertenecen al comité político del PLD, ahora se le suman otros cuatro miembros que pertenecen al comité central del partido. Esos cuatro miembros se dividieron en dos y dos. Dos para Leonel Fernández, dos para Danilo Medinas. Los de Leonel Fernández son Lupe Núñez, diputado al Congreso, miembro del comité central del partido de la liberación dominicana, había sido diputado del Parlamento Centroamericano Parlasen y Henry Meran. Henry Meran es diputado al Congreso también, miembro del comité central, diputado por la provincia de San Juan y Henry tiene en su haber además de que es abogado, ha manejado el tema del régimen electoral y ha manejado también lo del proyecto de ley que se convirtió en ley de partidos y agrupaciones políticas. Él estuvo trabajando muy activamente en las comisiones bilateras, en las comisiones entre las dos cámaras, comisiones bicameral, tanto para trabajar el asunto de la ley del régimen electoral, que es la ley que norma las actividades o las actuaciones de la junta central electoral como la ley que tiene que ver con la regulación de la vida de los partidos y agrupaciones políticos. Es decir, Henry Meran tiene una gran experiencia en la materia y ellos dos, Henry Meran y Luper Núñez han sido los sugeridos y aprobados para ser miembro de la comisión electoral. Lo sugirió el equipo de Leonel Fernández. En cambio, Danilo Medina y la gente de Danilo Medina han sugerido a Robert de la Cruz. Robert de la Cruz es miembro del comité central, es asistente especial del presidente de la república. Actualmente, en adición a esa función, ocupa la de subdirector del DNI, Dirección Nacional de Investigación, y la segunda persona sugerida por el equipo del presidente Danilo Medina es Armando García. Armando García es un experto en asunto de informática, funcionario del gobierno actualmente. La comisión está completa. a partir de ahora hay que ver cómo se maneja la situación al interno del PLD. Había el temor de que en la reunión de ayer se pusiera en discusión o se pusiera en agenda lo de la habilitación del presidente de la república, que la habilitación es lo de decidir si Danilo Medina se va a presentar como candidato a la presidencia y eso habrá de decidirse cuando se pase un proyecto de modificación a la constitución de la república y pase y se apruebe. Eso está pendiente. Si eso no se presentara pues no habría dificultades aparentemente. Si eso se presenta uno puede proyectar que vendrían tiempos difíciles para la vida del partido de la liberación dominicana. Una situación muy lamentable de esta semana cambiando de tema es la tragedia de una familia una familia que iba para Neiva a una actividad de carácter de carácter social la familia Abreu esa familia se accidentó en la carretera Azo Abaní murieron varios cuatro eran padres e hijos y en la zona de Bayona se ha declarado días de duelo aparentemente por lo que la prensa recoge era una familia muy querida de mucho reconocimiento social y eso es un acontecimiento que enlutó todo el fin de semana a la sociedad dominicana que no solo a ellos porque al conocerse de la hoja de servicio que han desarrollado es una situación que ha enlutado a una cantidad importante de personas y de comunidades que conocían del tipo de actividades que ellos desarrollaban vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta este momento la prensa internacional destaca como hecho importante de la semana la reunión cumbre celebrada esta semana en Rusia entre el presidente Vladimir Putin y el líder de Corea Kim Jong-un teniendo como principal punto de discusión la situación nuclear de la península de Corea al término del histórico primer encuentro que se efectuó en el puerto de la ciudad de Valdisbov en el extremo oriental de Rusia a una hora de la frontera compartida entre los dos países ambos mandatarios calificaron el mismo de positivo y significativo en Francia el movimiento de protesta denominado chalecos amarillos volvió a manifestarse por 24ta ocasión consecutiva durante la cual sus voceros expresaron las reiteradas críticas contra las medidas del presidente Emmanuel Macron dirigidas a la clase media baja las nuevas medidas anunciadas por el presidente Macron contemplan la baja de impuestos y las revalorizaciones de las pensiones aunque acogidas positivamente por los franceses las medidas no satisfacen a un movimiento radicalizado que ha prometido un acto definitivo para el día primero de mayo en París el presidente chino Xi Jinping en el marco del segundo foro para la cooperación internacional cinturón ruta de la seda anunció varios acuerdos por un valor de más de 64 mil millones de dólares e intentó dar seguridad a quienes no creen en el proyecto que ofrecerá un crecimiento sostenible para todos los involucrados el mandatario chino dijo que los principios de mercado se aplicarán en todos los proyectos de cooperación y que su iniciativa de recrear la antigua ruta de la seda que une a China con Asia y Europa brindará un desarrollo ecológico y de alta calidad en el mismo evento también habló el presidente ruso Vladimir Putin quien dijo que esté esperando a ver cuál será la reacción del mercado a las sanciones de Estados Unidos contra Irán después de su entrada en vigor el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski de 80 años habría sido operado de emergencia ayer en la tarde en la clínica de Lima donde permanece internado desde la semana pasada al padecer una dolencia cardíaca que le puede provocar una muerte súbita su estado no es estable y necesita una operación de emergencia indicó Alex Kuczynski hija del expresidente según el informe de la clínica Kuczynski padece taquicardia ventricular no sostenida esporádica con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita una de estas descompensaciones ocurrió cuando Kuczynski se enteró de que el expresidente Alan García se había suicidado antes de ser detenido por el mismo caso Odebrecht lo que le llevó a la unidad de cuidados intensivos en Venezuela el chavismo tiñó ayer sábado de rojo las calles de Caracas en respaldo a la decisión del gobernante venezolano Nicolás Maduro de abandonar la organización de estados americanos mientras que el jefe del parlamento Juan Guaidó respondió a esa movilización con otra aunque tímida los chavistas caminaron un largo trecho del oeste de la capital venezolana para finalmente concentrarse en los alrededores del ministerio de relaciones exteriores donde el canciller Jorge Arreaza defendió durante un encendido discurso la medida de Maduro Arreaza también cargó contra el secretario general de la OEA Luis Almagro a quien calificó como sicario mientras Guaidó reconocido como presidente interino por más de 50 países denunció este sábado que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene un cerco de vigilancia en torno a él y a su equipo más próximo igual el autoproclamado presidente encargado de Venezuela anunció para el primero de mayo lo que dijo sea la manifestación más grande de la historia de Venezuela para exigir lo que denominó como el fin de la usurpación de Maduro la violencia en Sri Lanka ha continuado después de actos terroristas que provocaron más de 200 muertos esta semana por lo menos otras 15 personas entre ellas 6 niños murieron al inmolarse 3 terroristas que eran perseguidos por las autoridades acusados de los atentados contra la iglesia y hoteles este domingo fueron suspendidas las misas en Sri Lanka en un país en alerta máxima tras los atentados del domingo de Pascua solo ha habido una celebración especial oficiada por el ex obispo de Colombo Malcolm Ranjil en Nueva York el gobernador Andrew Como ordenó este domingo a la policía que incremente la vigilancia en sinagogas y casas de oración tras el tiroteo ocurrido el sábado en una sinagoga en California que dejó un muerto y tres heridos Nueva York llora por las familias de las víctimas y los heridos en el horrendo tiroteo dijo Cuomo en un comunicado el gobernador de Nueva York recordó que el tiroteo ocurrió 6 meses después del primer aniversario de otro tiroteo en una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh Pensilvania Estados Unidos que dejó 11 muertos esta semana el presidente norteamericano Donald Trump anunció la retirada unilateral de los Estados Unidos del principal tratado de limitación del comercio de armas de la organización de las Naciones Unidas durante su discurso en un acto de carácter electoral el presidente Trump sacó una carta en la que da al Senado la orden de retirada del tratado internacional y la firmó con un rotulador negro entre víctores de una multitud enfebrecida la única forma de detener a un mal tipo es que un buen tipo tenga un arma proclamó Trump en su discurso en Indianápolis dedicado a levantar pasiones entre los miles de congregados opuestos todos al control en la tenencia de armas a todos se les prometió el presidente que pedirá al Senado que le envíe el texto del tratado del tratado del tratado